De fidelis, de triunfantes... Villancicos, la visita del viejito Pascuero y de autoridades del Ministerio de Salud y del Consejo Nacional de la Infancia fueron parte de las sorpresas que recibieron en esta Navidad los niños de la Unidad Oncológica del Hospital Calvo Maquena. Pero los protagonistas no solo fueron los pequeños, pero también hubo un reconocimiento al personal de salud que continuó apoyando a las familias en estas fiestas. Yo quiero agradecer profundamente, profundamente a todos los trabajadores y trabajadores de la salud que no están estos días de Navidad con su familia y están siendo familia de otros, de otros niños que no pueden estar en sus casas. Desde el punto de vista médico es fundamental el apoyo de las familias para que los niños avancen en sus respectivos tratamientos. Por ello, los padres pueden acompañar a sus hijos los siete días de la semana, incluyendo festivos. Pero esto partió varios años atrás con un esfuerzo que comenzó primero con un acompañamiento diurno prolongado. Esto hace mucho tiempo atrás. Existía ya la conciencia de que era fundamental que los niños estuvieran acompañados por sus padres para su mejor recuperación. Pueden estar en todo momento con su mamá y su papá o con uno de los dos. Es realmente un derecho fundamental de los niños y niñas que están viviendo situaciones tan serias, tan difíciles como son las enfermedades oncológicas. Paralelamente, hace seis años, una iniciativa particular permite que el viejito pascuero entregue un regalo y comparta con los niños en esta fecha. El 24 es difícil, todos se preocupan a jugar de una comida, de una ropa, pero lo más importante es traerle un regalo a un chico y sacar una sonrisa. Obviamente esta Navidad fue distinta porque obviamente tuvimos que pasar hospitalizado, pero ha sido maravilloso porque hemos encontrado personas que realmente se han preocupado de los niños, han traído muchos regalos y también eso a ellos les hace muy felices, aun cuando nosotros como madre, obviamente lo más importante es la salud de ellos. Actividades que alegraron el día de algunos de los 16.000 niños que anualmente son hospitalizados en este establecimiento de alta complejidad. Jimena Martínez, CNN Chile.